Aquí en Despega con Chuchu y le doy la bienvenida a Gustavo Díaz Gómez. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Representante del Infonavit aquí en el estado de Coahuila y nos tienes información muy importante el día de hoy, Gustavo. Así es. Hoy vamos a atender hasta las 6 de la tarde, es nuestra feria de soluciones de pago. Para ti que tienes algún pendiente, algunos meses omisos, quieres hacer un convenio, cambiar tu crédito a pesos, todo, todo eso lo puedes hacer. Hasta las 6 de la tarde vamos a estar atendiendo. Entonces, nuestra feria de soluciones. No es la única feria que tenemos. Mañana, por ejemplo, será en Torreón. Igual, extendemos el horario hasta las 6. Y hoy vamos también para Nueva Rosita a anunciar que el próximo jueves estaremos por allá en Nueva Rosita, igual en una feria de atención. Todas estas ferias que hacemos, Edith, sobre todo en municipios o extendiendo el horario o yendo a las empresas, las hacemos para aumentar el acceso a los trabajadores, a cualquiera de los servicios. El día de ayer, por ejemplo, tuve la comunicación con el alcalde de Sierra Mojada, que también está muy preocupado por la situación que tiene que ver con varios trabajadores que viven en Hércules. Ya los atendimos en alguna ocasión a trabajadores mineros. Sé que hay más población, pero ayuda mucho cuando un municipio tiene esta predisposición, así como una empresa, para que nosotros podamos llevar el servicio, tengamos un lugar disponible, una conexión a internet y le podamos dar todos los servicios a la población. Entonces, creo que es muy importante estar al pendiente, como les digo, hoy hasta las 6 de la tarde en nuestra feria de soluciones, para todos los que tienen un crédito, tienen alguna situación. Y también, si tú estás en una empresa, contáctanos a través aquí de los espacios de Telesaltillo y directamente ahí en nuestras oficinas. Podemos ir a tu empresa para atender directamente a los trabajadores. Aquí lo más importante es que tengamos un espacio adecuado para que los trabajadores estén seguros, estén en un buen lugar para poder atenderlos. A ver, pero cualquier tipo de situación que yo esté enfrentando me acerco en estas ferias de soluciones. ¿Para eso son o cuál es el objetivo? El objetivo es extender. O sea, podríamos decir, pues si son gente que no tienen relación laboral, tienen todo el tiempo. Claro. No, pues pueden tener un negocio, un comercio, pueden tener cualquier otra actividad. Es que no tener relación laboral no significa que no estés laborando. Puede ser en una institución pública, en cualquier otra parte. Y muchas veces el horario es lo que te limita a ir a hacer un determinado trámite. ¿A qué hora es trabajo también? Claro. O voy atiendo el asunto que tengo pendiente o trabajo. Entonces nos ponemos así. A veces en las empresas donde laboramos a veces no encontramos tanta flexibilidad. Así es. Así que con estos horarios se abre esta ventana. Se abre la ventana hasta las 6. ¿Normalmente cuál es el horario que manejan? Hasta las 2 y media de la tarde. Entonces extenderlo hasta las 6 te da esa ventaja. Y como tú bien dices, no solamente los que no están laborando, sino los que están laborando y quieren tener un acceso a un descuento, cambiar su crédito a pesos. Sobre todo lo enfocamos por trabajadores que en este momento ya tienen un crédito y que quieren una solución, que quieren tomar ventaja de eso. Y cuando vamos a un municipio, obviamente atendemos todos los servicios. En la cuestión de Nueva Rosita, pues ahí el municipio de Nueva Rosita nos ha facilitado la Casa de la Cultura, que es un espacio cerrado, un espacio en el cual hay manera de que todo el mundo esté sentado, estén tranquilos y sobre todo resguardados pues del frío o del calor. Y ahí adentro es donde se dan todos los servicios. Ahí sí llevamos lo que es crédito, lo que es soluciones de pago, inclusive algunos trabajadores que están por retirarse o que ya se retiraron. En fin, todos los servicios que tenemos disponibles. Entonces, aunque tengamos cinco oficinas en Coahuila, somos uno de los estados que más tiene, junto con Sonora, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila tiene cinco. Bueno, Coahuila es muy grande también. Es muy grande, pero hay zonas que quedan. Por eso mismo, este contacto con Sierra Mojada, que estaremos arreglando la visita para hacerla en el próximo mes de noviembre, pero también la región carbonífera o también el mismo Parras. O sea, hay municipios que quedan, tienen trabajadores, pero quedan, digamoslo así, alejados o tienen un costo alto para poder ir a hacer un servicio. Siempre recomendamos el tema de Mi Cuenta Infonavit. De hecho, en Nueva Rosita, a mí me sorprendió positivamente que muchas personas tienen acceso y muchas otras tantas dicen, no lo tengo, pero hay alguien que me cobra. No te dejes engañar por ese tipo de personas. Por eso vamos, para que pongas al corriente Mi Cuenta Infonavit, tengas tu acceso y desde ahí puedas tener todos los servicios de manera virtual. Obviamente, la presencia siempre ayuda y siempre nos da la plena seguridad de lo que queremos hacer. Ok. Y más o menos, ¿cómo cuántas personas esperan lograr atender el día de hoy? Hoy, aquí en Saltillo, ¿no? Aquí en las instalaciones que están en La Fragua. Hemos promediado en las últimas dos alrededor de 50, 55 personas. Pero de estas, la gran mayoría han tenido un convenio o han tenido un acuerdo. Para nosotros, lo más importante es flexibilizar. También le pedimos a las agencias de solución que están contratadas por el Infonavit que también hagan este ejercicio de invitar. Porque muchas veces les puede llegar un papel y aquí lo hemos visto en el programa. Oye, ¿este papel qué quiere decir? Bueno, si lo leemos, te está ofreciendo una solución, te da datos, te da información, pero el tema de confianza es fundamental, Edita. Entonces, muchas veces dicen, yo prefiero ir al Infonavit a corroborarlo y las puertas siempre están abiertas para decir, oye, me ofrecieron esta solución. Es verdad, ¿qué tengo que hacer? Y ahí mismo te explicamos y validamos lo que puedes hacer. Sí, con mayor seguridad. Si evitamos cualquier situación, algún fraude y tal. Oye, aprovechando que comentas el tema de los mineros, ¿cómo va el problema con altos hornos y toda esta problemática que alcanza justo hasta Hércules? Sí, y es una cuestión de empresas subsidiarias como lo es Minera del Norte. La cuestión está en que sea cual sea la empresa, siempre el trabajador puede referirse al Infonavit con un apoyo. Primero que nada, ningún trabajador va a perder su patrimonio, sea cual sea la situación de la empresa que sea. Y sabemos que hay mucha información referente a que sea altos hornos o Minera del Norte. Lo que les podemos decir es que el Infonavit tiene todas sus acciones hechas, que tiene también una relación muy frecuente con ambas y que lo que estamos buscando es que las empresas, todas en general, se regularicen y ofrecerles opciones. Obviamente los trabajadores están muy inquietos porque algunos de ellos dicen, oye, es que yo no lo veo reflejado en mi estado de cuenta o no veo reflejado, para eso estamos para atenderlos, no solamente en Monclova o no solamente en Hércules o en la región carbonífera, sino que también, digámoslo así, está en mi cuenta Infonavit, está reflejado si tu patrón ha hecho la última aportación o no la ha hecho. Para que tú tengas la información, pero reitero, nadie va a perder su patrimonio por una situación de alguna empresa porque el Infonavit te protege en ese sentido y hace las acciones para eso. Oye, pero ya llevan meses entre adeudos y no les pagan el salario, etcétera. En el caso, por ejemplo, de altos hornos, ¿ustedes tienen algún, no sé, compilado? ¿Saben cuántos trabajadores están ya en esta situación ya de morosidad? Vaya, pues entiendo la preocupación de los trabajadores. Por supuesto, no se refleja en sí una morosidad ante el Infonavit, porque al tener una relación laboral, la empresa sigue siendo responsable de esos pagos. Entiendo que hay una situación de salarios bastante grave. Esa situación nosotros no la podemos percibir a través de los sistemas, lo que percibimos si una empresa está haciendo su pago o no lo está haciendo. Si no lo hace, nosotros estamos con la continuidad de las acciones. Inclusive varios trabajadores me han dicho, oye, yo estoy con esa situación, pero ya me ofrecen otro trabajo. ¿Qué va a pasar? Bueno, si te ofrecen otro trabajo y te metes a trabajar, porque todos tenemos el derecho de tener dos relaciones laborales, si es que es tu deseo y cumples con los horarios, lo que va a pasar es que la segunda relación laboral no tiene la competencia de cobrar tu crédito. ¿Por qué? Porque ya lo está haciendo la primera. Oye, pero si la primera no está pagando, no está haciendo, nosotros estamos haciendo las acciones sobre eso. Lo que tienes que saber es que si tú estás dado de alta, estás protegido por el Infonavit. Y muy importante, no importa cuál sea la empresa, te puedes acercar directamente al Infonavit, obtener tu información personal, o sea, cuántos pagos se están haciendo en tu cuenta en específico, y con eso poder hacer las acciones que tú desees. Evidentemente, cuando es una empresa grande, muchas veces el tema está en la organización, pero tú como trabajador no dependes de un grupo, es tu propio crédito, tú estás asegurado por el Infonavit, y tú puedes obtener la información. ¿Y cuánto estará deudado ahorita por parte de Altos Hornos al Infonavit? Nosotros no podemos publicar cifras por la cuestión de respetar el Código Fiscal. Lo que sí te puedo decir es que cualquier empresa que tenga un adeudo tiene las puertas para poder hacer convenios, inclusive descuentos en multas y recargos si se da un solo pago, o también convenios que se dan a meses. Y el Infonavit lo que está atento es en hacer las acciones para que se puedan reflejar, y sea cual sea el caso de una empresa, poder defender el dinero de los trabajadores, tanto las aportaciones como las retenciones que son tan importantes. Lo que sí es que algunos trabajadores recibían, por ejemplo, un documento, decían, oye, ponte al corriente, y se espantaban porque decían, oye, pues entonces la empresa no está pagando, por eso mismo puedes referirte al Infonavit, decir, oye, está reflejado un atraso en tu pago, pero tú tienes relación laboral, por eso tiene que responder la empresa, sea cual sea. Y varios trabajadores lo que hacen es acciones dentro del Infonavit, o bien fuera, pero tienen la información a la mano que es de ellos. Muy bien. Oye, pues ya tenemos bastantes preguntas, aquí los televidentes, pero antes de pasar, nomás recuérdanos el horario de las 9 de la mañana a las 6. Hoy hasta las 6 de la tarde aquí en La Fragua, mañana en Torreón, y el próximo jueves en Nueva Rosita. Excelente, muy bien, para que cualquier situación que tenga, acude a las instalaciones del instituto. Mientras tanto, mira, nos dicen aquí, buenos días, para preguntar al delegado del Infonavit, estoy a punto de pensionarme por discapacidad, tengo un crédito, ¿cuál sería el paso a seguir después de esto? Gracias y buenos días. Claro, nos llevas tu dictamen de incapacidad permanente, si es mayor al 50%, ese dictamen nos va a funcionar para que eventualmente se pueda liquidar tu crédito. Hay un periodo de dos años, no tienes que pagar en ese periodo, te repito, no tienes que pagar, pero nos llevas ese documento, por favor, porque es muy importante. A partir de que nos lleves ese documento, se sigue el procedimiento para que se pueda liquidar tu crédito. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, dice, ¿cuál es el proceso cuando cumplí 30 años de aportaciones a mi crédito? El proceso es visitarnos en el Infonavit, ahí en el segundo piso, en el área de cartera, lleva una copia de la escritura, si la tienes, que es muy importante, porque hay algunas escrituras que se tasaron a 20 años y otros a 30. Es muy importante revisar esa situación. Lo que nosotros vamos a hacer es revisar si todos los pagos históricamente se hicieron completos, estos pagos que les llamamos lo que solicita el Infonavit, y con eso se hace una cuenta, y si tú ya cumpliste con los 30 años de pago, ahí se cancela el crédito. Ándale, mira qué buena noticia, 8.18. O nos dicen también aquí, mira, buenos días para el del Infonavit, tuve un accidente en el 2021, no he pagado Infonavit desde ese año, no más estoy esperando la resolución para la definitiva, que es del más del 60%, fui a las oficinas y me comentó una ejecutiva que me esperara hasta la resolución, es que me llegaron unos papeles de unos licenciados para que pagara. Sí, esos papeles te van a llegar, o sea, es que la agencia de solución, el Infonavit, no sabe cuál es la circunstancia que tú tengas a nivel personal, la respetamos muchísimo. Cuando tengas ya ese dictamen, es muy importante que te acerques, y hagas el mismo proceso que comenté hace un par de preguntas. Si tu dictamen de incapacidad o de invalidez permanente supera el 50%, con eso iniciamos el proceso para que se pueda liquidar tu crédito. Otra pregunta dice aquí, buenos días, yo soy una persona con discapacidad, quiero modificar la casa, alcanzo una cantidad en el Infonavit, y quiero esa cantidad para poder construir acá en la casa, que tengo con mi esposo, si me autorizan todo el monto que alcanzo por el mejoravit, es muy poco para lo que requiero. Muchas gracias por su atención. Para ti, todos los trabajadores, no solamente existe Mejoravit, Mejoravit es una opción para poder mejorar tu vivienda, también existe Construyo, Construyo es un crédito en el cual puedes hacer mejoras menores, yo creo que puede ayudar muchísimo a tus necesidades, y revisa ese producto. Ahí mismo te vamos a atender en la delegación, recuerden que las personas con discapacidad, embarazadas o personas de la tercera edad, tienen preferencia en la fila, ahí nada más, si no tú acércate, no hay ningún problema, te la vamos a dar, para que puedas entrar y te podamos explicar, todo lo que tiene que ver con Construyo, que es un monto mayor, y que te puede ayudar a tus necesidades. Otra pregunta dice, ¿qué tan cierto es que si abro una cuenta en el Banco del Bienestar del Ahorro, se me facilita más para sacar un crédito en Infonavit? Hay una modalidad que se llama crédito seguro, con esta tú estás ahorrando mientras no tienes el puntaje necesario, en esta cuenta ese ahorro te está ayudando a poder llegar más rápido a tu precalificación, otra alternativa es que tú mismo también puedas invertirle dinero a tu propia subcuenta de vivienda, y eso te puede ayudar a elevar el puntaje, son dos medidas de poder facilitarlo, pero recuerda, lo más importante para un puntaje, para que puedas obtener un crédito Infonavit, es continuar trabajando, unos lo obtienen desde los seis meses, otros en ocho, en diez, pero lo más importante es seguir de manera continua. Otra pregunta dice, si mi papá ya es pensionado y nunca sacó casa de Infonavit, ¿todavía se puede retirar el dinero de la subcuenta de ahorro del Infonavit? Por supuesto, tu papá tiene que ir, no hay necesidad de cita, va con su dictamen de pensión, y con un estado de cuenta en donde reciba su pensión, con esos dos documentos iniciamos el trámite, y tu papá va a poder recuperar todo el dinero que él hizo durante su vida laboral. ¿Con todo intereses? Todo, 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 y aparte, sin impuestos, y no caigan en las garras de personas que le dicen, yo te lo devuelvo, pero nomás te cobro el 20, no, no, o sea, eso es directo. Ya quiero ahorrar ahí. Ahí, ahí se ahorra, de hecho, todos los trabajadores ahorran, sin necesidad de decir, y todos tienen rendimiento. Muy bien, otro mensaje dice, buen día, me están rebajando doble pago, cuando se está el corriente, ¿puede explicar eso? Por favor, pago de Infonavit. Están rebajando doble pago. Quizás sea una situación en la cual tienes dos relaciones laborales, y en tener dos relaciones laborales, como les digo, el Infonavit te da un aviso de retención y uno de suspensión, hay empresas que se quieren curar en salud, yo le digo a esas empresas, hazle caso a lo que te dice el Infonavit, ahí viene un aviso de suspensión, tú no eres el responsable de cobrarle al trabajador, solamente tienes que hacer la aportación, y viene en tu cédula, visita, nos danos la información de cuál es la empresa en la que trabajas, y nosotros con gusto te apoyamos para que la empresa entienda, pues que no tiene que cobrar, si no debe de cobrar. Ahora, si es un asunto en donde tu factor de pago, lo que se te descuenta aumentó, tienes que verlo ahí en el segundo piso en el área de cartera. Otra pregunta, dice, si mi esposo hace dos años pagó la casa, ¿puedo sacar segundo crédito o el mejoravit? El que tú quieras, de hecho, acuérdense de los créditos subsecuentes, tu esposo si sigue trabajando, liquidó su crédito hace dos años, ahora puede obtener un crédito para comprar terreno, para comprar casa nueva o existente, unir su crédito, mejorar su casa, construir el terreno propio, bueno, se me van a acabar aquí el tiempo, pero todos los productos de Infonavit, una vez que liquidaste el primero. Oye, dice aquí, estuve pagando por cinco años mi casa, pero el Infonavit ya no se reflejaba, me dijeron que Infonavit me lo había adjudicado, que lo que la fábrica pagaba era interés por lo que dejé de pagar y me dijeron que era mejor que la regresara y por eso la regresé, quiero recuperar mi casa, ¿cómo le puedo hacer? Estoy viviendo en ella como posesionaria, no sé si así se diga, dice, si se dice así. Se diga como se diga, te tenemos que ver, hay mucha confusión en todo lo que nos dices, que si nada más se paga el interés, cada que hay una mensualidad que tú estás pagando, una parte es interés, otras comisiones, otras capital, nadie paga solamente el interés, hay mucha confusión en toda la información que tienes, yo te recomiendo ir al segundo piso, al área jurídica, sobre todo para ver cuál es la situación de eso, aunque haya sido adjudicada, podemos ver las opciones y que te vayas con toda la información. Oye Gustavo, pues mira, nos quedan bastantes preguntas todavía, entonces te las vamos a compartir como todos los días que nos visitas, y pues recordarles que el día de hoy la Feria de Soluciones, los espera ahí Gustavo, en las instalaciones de Infonavita y en La Fragua, al norte de nuestra ciudad aquí en Saltillo, muchísimas gracias por visitarnos, y ya sabes que te esperamos aquí la próxima semana. Gracias, recuerden que no hay necesidad de cita para la Feria de Soluciones, vayan, cambien su crédito a pesos, hagan un convenio, y ahí estamos para atenderlos. Ocho de la mañana con 24 minutos, hacemos una pausa y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!